Muy bien, saludamos a la compañía María Sánchez, Mar Sánchez que está de nuevo con nosotros en la asamblea. Guillermo nos va a comentar una actividad. Guillermo nos va a comentar. Guillermo ha creado alrededor de la excelente política de reestructuración de la deuda que Argentina tuvo y que fue una de las bases que permitió el despliegue del proyecto que hoy tenemos en curso y que por lo tanto esa política tiene que ser sostenida. Esas políticas sufrieron vestidas y sufrieron vestidas no solamente por las cuestiones que tienen que ver con las lógicas de la interna de Argentina sino por las cuestiones que tienen que ver con la lógica internacional. que tienen que ver con como algunos países europeos y algunas fuerzas europeas están resistiendo las políticas de ajuste que en Europa se están implementando y que los sectores hegemónicos europeos intentan profundizarlos aún más como se ve en algunos documentos que están circulando internacionalmente en foros oficiales. El sábado que viene nosotros que en su momento hemos recibido en el marco de la coordinación a Costas Nafavitsa que es un economista de Sirisa, la fuerza griega y a otro economista italiano. Pero el sábado que viene imprevistamente va a haber un encuentro más de Carta Abierta a la misma hora porque va a venir a la Argentina Cipras que es el líder de la izquierda riega. Y hay que decirlo, lo hemos invitado a Carta Abierta pero él también se ha movido mucho por querer estar en Carta Abierta, tiene una alta valoración de lo que Carta Abierta hizo fundamentalmente a partir de lo que la derecha griega hizo en el Parlamento Griego en relación a condenar el caso argentino y a mostrar de que lo que había que evitar era que Grecia fuera por el camino argentino. Y particularmente la izquierda griega ve a la Argentina como un modelo de proyecto político y económico que permite salir de las garras de lo que es el neoliberalismo y la financiarización. Entonces el sábado que viene vamos a tener a Cifras, también a Costas Lapavizas y a toda la plana mayor de Sirisa en el marco de Carta Abierta. Ellos probablemente lleguen un rato más tarde pero la idea es encontrarnos porque como andan con la gente muy ocupada probablemente lleguen puntualmente. Entonces creo que es una actividad para difundir, para participar y es un orgullo para Carta Abierta que la izquierda griega que es la única fuerza realmente con capacidad y disputa de poder esté en interés de visitarnos a nosotros como referente intelectual de un proyecto en la Argentina porque así nos tienen calificados. Así que el sábado aquí está, ellos van a venir a las 12 pero yo propongo que nos encontremos un rato antes para que la actividad empiece puntualmente porque es el acuerdo con ellos. Si alguien tiene una vinculación muy estricta para poder encararla para una traducción desde el griego, por favor que se haga un contacto conmigo. Gracias. Jaime Soriano.